Música 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 No voy a cantarles esa canción a todos ustedes, gracias De los temas clásicos, de los temas favoritos en México y los Estados Unidos Siempre suena ocupado, es el teléfono ocupado para ti Y a tu casa yo he llamado, oye, el teléfono ocupado, oye Eso me tendría que explicar, he quitado ni noche y cena en cena ocupado Ella, ella, ella me tendría que explicar 20, 40, 32, de amar, no me voy a cansar Hoy no tengo una sospecha, no, el bolso primo me cambió Y a tu casa yo he quitado ni noche y cena en cena Y a tu casa yo he llamado, oye, el teléfono ocupado, oye Y eso, y eso, y eso, y eso me ponemos a pensar Es el teléfono ni noche y cena, cena ocupado Y ella, y ella, y ella me tenía que explicar Bendito, cuarenta, treinta y dos De ella más no me voy a casar Yo tengo una sospecha, no, por su primo me cambió Y eso, y eso, y eso me tenía que explicar Y nos vamos, con el ritmo y el color, el brindón ¡Vale, gracias! ¡Ya se cansaron! ¿Quieres seguir bailando mi gente, sí o no? ¡No! Seguimos con la música tropical Enviamos Enviamos El ritmo y el primero del deputado ¡Vale, gracias! 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 ¡Vale, gracias!